El hombre que fue presuntamente agredido por el actor mexicano Pablo Lili el fin de semana pasado falleció este jueves en Miami, de acuerdo a información provista por sus familiares. La víctima, de 63 años y de origen cubano, permanecía hospitalizada en cuidados intensivos en el Hospital Jackson Memorial después de que Lili supuestamente le dejara inconsciente el domingo pasado tras asestarle un puñetazo y huir de la escena, de acuerdo con las autoridades. Tras varios días en el hospital, la familia del hombre decidió desconectarlo del soporte vital que le asistía, mientras espera que el actor comparezca en una corte de Miami el primero de mayo. No puedo hablar absolutamente nada al respecto, no puedo tocar el tema, dijo Lili a medios mexicanos el miércoles antes de que se conociera la noticia del fallecimiento de la víctima. La policía de Miami informó el miércoles que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, estaba inconsciente e intubado tras sufrir una lesión en el cerebro. El actor mexicano, de 32 años, fue arrestado el domingo en el aeropuerto de Miami cuando intentaba huir luego del violento incidente que habría sido desatado por una disputa de tráfico en una intersección del noroeste de Miami. Según el reporte de arresto, Lili agredió a la víctima después de que ésta le reclamara por qué el auto en el que el actor iba como copiloto se le atravesó en la autopista Dolphin Expressway. El conductor del otro vehículo se bajó del auto en un semáforo y le reclamó por la imprudencia al otro chofer desde la ventana del copiloto. Fue en ese momento en que Lili se bajó del auto y le pegó al hombre un puñetazo en la cara dejándolo tirado en el piso inconsciente, indica el informe de la policía. Tras ser ubicado por las autoridades en el aeropuerto, Lili dijo a los policías que golpeó al hombre porque temía por la seguridad de su familia y de su hijo de seis años, quien también iba en el auto. El actor fue acusado de agresión, se le impuso una fianza de 5,000 dólares y se le permitió viajar a México, México.